Para lo que tu sabes, Raro RD, activo con los chifoas, chifoas, güeya, güeya. Güeya, güeya, activo con la tripea, güeya, güeya, a tomar para ti, güeya, güeya. Güeya, güeya, el piquete que te tripea, nos vamos ahora con el güeya, güeya, el piquete que te tripea, güeya, güeya. Güeya, 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 el piquete que te tripea, güeya, güeya, el piquete que te tripea, güeya, güeya. Chilo rojo, y verdolaga es mi bloque heavy si que te marea, güeya, güeya, el tripeo que me tripea, güeya, güeya. El flow que me tripea, güeya, güeya, el verde verde es mi voltico y la mami se lo juquea. Güeya, güeya, y que es lo que tu sabes, con cara crea, mentira mi hermano tu sabes, fue un desacatado, tú sabes como que lo vamos a hacer, desacatado allá, tú sabes, para rolar, mentira que lo que tú sabes, buen sin gasomay. Ruedes depurar que ustedes no es de teclas, y que lo que ustedes saben, está depurar, mentira mi hermano, tú sabes, desacatado. Güeya, 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 oye. Güeya, güeya, oye. Güeya, güeya. Que tu sabes, güeya, a ver. Entro en jenero, mentira que lo que tú sabes, es mentira con maestros. El tipo le da tepo, el tipo le da tepo. Mentira que lo que tú sabes, es que es un desacatado. Tranquilo que soy yo quien tiene el vital. Güeya, güeya, como dice, güeya, güeya. ¿Oye? Sí. Güeya, güeya. Vente, lo coge, lo mande, marea. Dios, oye, esto es una mamilita, tú sabes, los tigres que están al vivo y la mamilita detrás de la cámara. Alzo ahí.